¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Iwery estamos en Fallout 4, en esta parte número 22, creo ya. Y bueno, vamos a mirar mapa no datos. Ahora compadre consigue la contraseña del defensor de Corelis. Vamos a ir a por la contraseña ya que Sean, yo no considero su hijo ya que ha traicionado lo que es a la humanidad. Ahora sí que te ha guiado el instituto y demás, pero no es correcto. Dice que la muerte de su madre es un daño colateral, yo no veo que su madre sea un puto daño colateral. A ver si podemos irnos ya de aquí, perfectamente. ¿Dónde nos manda? ¿Nos manda? ¿Nos manda? ¿Nos manda? ¿Aquí no? Pues ruinas del cito. ¡Hey! ¿Cómo que? Espérate, me meto adentro otra vez y ya está, vamos. Vamos a ver. Desde aquí ya contaría. Sí. 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 A ver, puedes vivir más rápido con el arma enfundada y más rápido aún si sprintas. Ah, bueno. Bueno saberlo. Bueno, también me gustaría que dijese en los comentarios, pues mira, creo que traiciones al instituto y te vayas con el mandado, o te vayas con el ferrocarril, o ya desde vosotros. ¿Un segundo? No estoy pensando de munición como vamos. A ver, una de sniper. 130 y esto, bueno, vamos bien. No es que nos sobre. Pero bueno, para ni nada. Ah, esto vale un montón, la refugia de conservación Plovsky. No valían de nada. No valían de nada. ¿Jamelec 못 fatto la учerente? ¿Jamelec s'ponimeras' lezzetra. ¿Habes? ¿Habes? ¿Cambinero, fos? ¿Habes? Bien, vale, un poco. Bienvenida a Cambridge Polymer Labs. Hay ofertas de empleo en el campo de la investigación científica. ¿Inicio tu solicitud ahora? Claro. Claro, cuenta conmigo. Comencemos la entrevista. El aumento de demanda de trabajadores en todos los campos nos ha hecho condensar las pruebas laborales. Primera pregunta. ¿Tienes experiencia previa con la síntesis de polímeros? Parece que sea como sea, me necesitáis. Así que vamos al grano. Calculando resultados de prueba, puedo ofrecerte el puesto de ayudante de laboratorio. Te espera un futuro brillante observando equipos de pruebas. ¿Quieres la orientación antes de empezar a trabajar en los laboratorios? Vamos allá. No, vamos allá directamente. Por necesidades de personal, podemos omitir la orientación? Acompáñame al laboratorio de investigación para que puedas empezar a trabajar. Se ofrecen bebidas de cortesía a los empleados. Etiqueta la comida o el tabaco que introduzcas en la sala de descanso. Oh, mira, me lo he golpeado con la cuanta. Todo, me lo voy a llevar todo. Quiero montar cosas buenas. Aquí tienes tu bata y tu portapapeles. Por favor, ponte el uniforme y sígueme a la sala blanca. El personal de investigación te recibirá al otro lado de la sala blanca. Gracias por tu atención. Que te vaya bien con el equipo. Ah, bueno. ¿Me habéis oído? La secuencia de descontaminación daba 6 por segundo de radiación. Tengo una palla. Dios. Venga ahí. Bien. Vamos. Una. Yo creo que se puede. Me voy a intentar otra vez. Gracias chicos, no somos la cena. Oh, no lo sabía. Debloquear experto, Dios mío. Pues no sé, misión. Ah, guay. Contra de puerta de seguridad. Abrir puerta. Muy bien. A valentemente le ha gustado eso. Ah, ah. Uy. Chapas de una brigada, vale. Terminal de Bergman. Contenido isótopo. Solicitud de contraseña. Archivo. De William Bergman. Será para decano vernos. Quiero que conste que me opongo rotundamente a dar derecho de administrador a nadie que no esté en el equipo principal. El acceso a administrador no es una baratija para que el doctor Williams pueda perseguir con sus compañeros. Hemos diseñado un sistema casi perfecto e idiotezas como esta lo ponen todo en peligro. Me ha informado de que legalmente debo atender esta solicitud, por la estúpida que sea. Nombre de usuario. T. Williams. Contra de señas. Vernon es un idiota. Me encanta su contra de señas. Vale. Salablanca. Sistema de defensión de las instalaciones. Adoración de emergencia. A ver. En modo letal. ¿Qué? Que no. A ver. Joder. Que no quiero tener... Contención de isótopo. Que no lo que hay de contención. Brecha de detrás. Hasta lo que hay. Es decir, eso todo lo puede ser para que cojan lo que necesitan. Pero... Se actives si tocas. Ah, vale. Que no lo había recargado. Ah, vale. Que no lo había recargado. Fue. Un mortal. Vale. Hay que dar reactivos cargados. A ver. Que hay reactivos completados. Reactivos cargados. Actualmente. ¿Estás reactivos chaconados? Nada. Ok. No. Pero habrá que dar alguna orden de apertura. Comprobable que para antes de dejar la dirección actual. Proyecto de revestimiento núcleo estrictivo. Ah, núcleo estrictivo. Presión 0.9. 9.4. Autor. Nadie. Inicio. Perdón de... Extrusión de malla de nanotejidos. 1142. Entrada de reactivo 1. Hidruro de litio. Entrada de reactivo 2. Oro. Vale. Abrir el producto de forma. Nada. Es que no está rotina de fabricación cargada. Nada. Es decir, ¿qué? Que no se puede hacer nada, colega. A ver. Así. Que no hay nada que se pueda hacer. No tiene más... Fue. ¿Qué? No tiene más... No tiene más nada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me está atacando? Hija de puta. Hija de puta. No. Tiene el mismo aspecto que la última vez. Vale. Es que... Es que a Molly se le fue la pinza en algún momento y ahora lo que hace es que habrá que entrar alguien y le dice así y no, pues te reviento. Vamos a ver. Vamos a ver. Chapa. O sea, es tú quien lo lleve. Cámara. Con un poco de suerte ahorrado, güey. Con un poco de suerte vamos a poder sacar unos materiales entre institutos y demás porque cogimos cosas que podrían estar interesantes. Estoy acojonado y si va a ser... Oye, a ver si aparece otro logo de eso y no vea que puto asco. Vale, ahora que necesito a esta gente. Ah, tengo que volver al corte general del... Pero... Pero... Se ha... Se ha pixelado. Hostia. Me habría que me hacer... Qué raro. Había salido bien y se ha pixelado. Si... A un juego me he dado cuenta. Ha sido perfecto y pum. Pixel. Raro. Bueno, a ver. ¡Desdemona! ¡Ah! ¡Araquí! No cabe siquiera aquí abajo con eso Ponción prática Tengo la contraseña del defensor de códigos Excelente trabajo Por nuestra parte hemos repasado tu informe Era extraordinario Muchas piezas del rompecabezas han encajado Nuestro análisis final Indica que el instituto es mucho más formidable De lo que jamás temimos o imaginamos Si organizamos una fuga masiva Los 13 sims del patriota Serán sin duda los últimos que salvemos nunca En lugar de eso Usaremos esta única oportunidad Para rescatar a todos los sims Hostia, me parece muy bien Pues dime el siguiente paso El instituto nunca soltará a sus esclavos sin luchar Nuestro problema principal Es la inferioridad numérica Aunque llamemos a todos nuestros agentes Y lo haremos No podremos resistir ante el instituto por mucho tiempo Habla con Z1-14 Si los sims de ahí abajo quieren la libertad Deben luchar y arriesgar la vida Para ganársela Z1 parece capaz de eso Siempre pensamos que el patriota era el salvador de los sims Pero quizás sea más exacto decir que lo es Z1 Debemos mucho al patriota Pero no estamos seguros de su grado de compromiso Si descubre que estamos dispuestos a matar Para liberar a los sims Quizá no tenga estómago para eso Obtén lo que necesites de él Y luego ve por tu cuenta Buena suerte Estamos contigo Me parece un poco rastreo Pero es necesario Hacer esto Es decir No hacerle tanto caso al patriota Ya que Z1 es el que Llevaba las cosas de verdad Patriota solo era un intermediario Lo veo Bueno, veo una parte un poco cabrón Pero también es necesario Ya que yo por lo menos quiero saber a todos los sims Bien Bien Al verte con esa servo a la altura Pienso en diseñar una por nuestra cuenta ¿Eh? Viviste el día en el que las bombas cayeron Debió de haber sido alterador Es decir, estábola, ¿no? Debemos hablar rápido Corremos riesgo de que nos descubran He hecho ciertos preparativos Podemos poner en posición a los 13 que dijimos Pero Dime ¿Crees que funcionará el plan del señor Binet? Un plan mejor Un plan mejor es usar esta oportunidad para rescatarlos a todos Pero los sims tendrán que luchar por ello Y yo que creía que el otro plan era demasiado ambicioso Por supuesto que lucharía por mi libertad Y sé de otros que también lo harían Pero los suficientes para todos los guardias Quizá Si plantáramos cara abiertamente a los científicos Se unirían más de los míos Sí Incluso si la mayoría no se une a la lucha Sin duda hay muchos otros que llevan toda la vida esperando esto Pero deberíamos estar preparados para los sims que lucharán contra nosotros Bueno, rápido Ten fe Todo el mundo quiere ser libre Solo necesitan la oportunidad de serlo Yo No sé Ya sabéis, lo intento, si no hago un pequeño corte Aunque yo no tengo mucho tiempo, pero No sé Veo interesante esa opción Ya está Todo el mundo quiere ser libre Yo Podemos lo menos un segundo Solo necesitan la oportunidad de serlo Si el ferrocarril no mira a todos como lo haces tú El SRB hace bien en temeros Daremos a mi gente una oportunidad Y acudirán en bandadas a nosotros Admiro mucho al señor Binet Pero no podemos contarle este plan Es a su gente a la que combatiremos Hablaré con mis amigos Ven a verme aquí mañana Si no llego a la cita Puedes suponer lo peor Darle un día sería hacer un cambio Que nos dejen dormir seguros Así que ya está Estabas programada para realizar labores de mantenimiento anoche en el SRB ¿Algo de lo que informar? Sin novedad, señor Cumplí con mi servicio como siempre El Dr. Ayo te vio accediendo a un terminal Careces de permiso para acceder a los terminales de esa sección ¿Acaso el Dr. Ayo se equivoca? Sí Bueno, no Pero solo estaba... ¿Qué pasó? ¿Accediste a un terminal del SRB o no? Lo hice Pero juro que no es lo que parece Estaba limpiando el terminal y... Se encendió por accidente Solo quería apagarlo ¿Has vacilado? ¿Has desarrollado algún defecto? Tal vez necesites que te reinicie Señor, de verdad que no será necesario No se repetirá Si precisa atención médica Acuda al Dr. Volker Procura que sea así Te reviento, payaso Te reviento, eh Ahora vuelve al servicio No estarías aquí De no ser por tu hijo Te reviento, payaso Que el tipo que te quería salvar No digas mierda ¿Sí? 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 Aquí tengo esa contraseña Así que entregamela y empecemos Está rápido Esta es una operación delicada. ¿Aceptarías recorrer a la violencia? ¿Por qué lo preguntas? Se cuentan cosas del ferrocarril. Cargar. Esta es una operación delicada. ¿Por qué lo preguntas? Último intento se va a dar por culo así porque no puedo perder más tiempo en esto. Esta es ¿Por qué lo preguntas? Se cuentan cosas del ferrocarril, que sois extremistas. Si veo algún indicio de que piensas hacer daño a la gente, yo mismo lo cancelaré todo. Aquí tienes. Aquí tienes. Genial. Mira, necesito un favor. Z1-14 está otra vez trabajando en el atrio. ¿Podrías ponerlo al día? Es más seguro si lo haces tú. Ya hemos hablado con él antes. Así que, a ver si nos hace la actualización de misión. Ah, eso habrá que darle el día a Z1, ¿no? Pues, vamos a dormir, pero no hay, por ejemplo, una cama, ¿no? O darle un día a Z1, darle un día a Z1. ¿Cómo duermo yo aquí? No me estoy pensando y... Y la ciencia y la ciencia... Vamos a ir a uno de los puertos que a lo mejor me han dejado... Es una tontería... Roto Son sins, no duerme Nada Sentarse Ahora que has visto el instituto de primera mano ¿Qué te parece? Se guarda rápido por si caso Antes de nada, ¿cómo se vuelve a la superficie? Por el mismo camino por el que viniste No estás contra tu voluntad Puedes entrar y salir cuando quieras Al final, todos nuestros conocimientos y recursos Apuntan a un único objetivo en mente Que nuestro lema resume bien Humanidad Redefinida Desgraciadamente es imposible progresar sin sufrir algún traspié Normal La mente y el cuerpo superiores de un synth Viviendo con algo parecido al libre albedrío Puede ser una receta para... El desastre El libre albedrío Si los synths son inteligentes y conscientes Tienen derecho al libre albedrío Pero por mucho que se asemejen al comportamiento humano Siguen siendo nuestras creaciones Cuando veas lo que debo mostrarte Comprenderás lo que nosotros sabemos que conviene a nuestros synths Un synths renegado está al mando de los saqueadores de Libertalia Se han borrado sus recuerdos Y se ha alterado su identidad ¿Cree que es un hombre llamado Gabriel? A sus órdenes Los saqueadores se han cobrado muchas vidas inocentes He enviado un cazazazins a Libertalia Me gustaría que te unieras a él para recuperar a ese synth ¿Mata? Matarlo podría ser más sensato Sería un terrible desperdicio de recursos Si es posible Debemos recuperar al synth Con vida Deberías ponerte en marcha Hay mucha gente en peligro y los retrasos se pagan con vidas Vale Nos han autorizado el mapa Creo que pasaba un día si cambiamos de mapa, ¿no? Así que... Greenwich Technologies Y otra vez volvemos al instituto A ver si así cuenta Que si nos cuenta eso como darle un día a Z1 va a ser perfecto Ya que puedo avanzar más a esa historia Como es esto de esa misión No me interesa mucho hablar con Sean Me parece un capucho No es así que está guay el Pip-Poy Lo que pasa es que no veáis Es un mamotreto No es así que está guay el Pip-Poy Lo que pasa es que no veáis No hace más ruido caminando Y es más fácil detectarte para escullirte No hace ruido y ver el espacio O... 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 Vale, a ver datos. A donde nos manda... Yo no lo agradeí hasta tomar por culovillas, vamos. Me voy a ir a... Sanctuary... No, me voy a ir a Daimon City, que está aquí al lado. Y además, allí puedo dormir, en la casa de Kellogg. El combate te resulta más difícil o más fácil, que hagas disfrutar del juego cuando quieras. Como si fuese tan fácil. Dios mío, los jodidos que son de matar estos robots. Tienen pecha de defensa. No más de que como llevamos la escopeta topada de la vela... Se me ha ocurrido. Como ahora vamos a dormir en la cama de Kellogg, voy a hacer que duerma 3 veces 24 horas. ¿Para qué? Pues... Para que nos cuente... Lo he perdido. Para que nos cuente... Para lo de... Virgil... Hay que ver qué le pasa. Eso es interesante. Que estaba un poco en la mierda. Después de haberle dado eso, se sentía peor al parecer. Estaba más aturdido. Bien. Bueno, este gorro nos lleva acompañando desde el principio del juego, eh. Se va a dormir. Claro y no. Venga, 24. Si tenemos que hacer que cambie el día. 11 del 8 de 1987, joder. Bueno, vamos a reparar ya que estamos en la armadura. Pero bueno, le hemos dado ya un día Z1. Vamos a acercarnos. No dejes que tanta potencia se te suba a la cabeza. No, no, no. Es que a mi no se me sube a la cabeza. No era ni una serva madura. Pero es más como lo jugase. Vamos a ver a Virgil. A ver si ha cambiado algo. Aquí está. Pueba rocosa. Pues desde este punto vale. Entonces la casa de Kelo no es un punto de ruta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Espero que haya servido suerte. Si no, esperémonos lo peor. Tendremos que esperar. ¡Aun no! ¡Pase lo que pase! ¡Gracias! ¿Ele gratis? Estas son también muy brindas por su cara. ¿Sus cara que ves en otros saltones y las pinzitas? Ya, eso es la cara. Es jodido de darles ahí. Oigo, la escopeta es el mismo corto por el forro. ¿Dónde te habrá ganado? Pregunte a mis amigos si tomarían las armas por su libertad Me sorprendió la cantidad de voluntarios Quizá en cuanto empiece la lucha Muchos más se unan a nosotros Pero lucharemos y moriremos rápido si no contamos con armas Ah, es verdad Con los materiales adecuados podemos fabricar armas toscas pero eficaces Por desgracia nos faltan algunos ingredientes fundamentales A ver, ingredientes Pólvora, cristales de enfoque láser y un par de cosas más Tengo armas Excelente Deposita todo lo que puedas en el armario de mantenimiento 3B Pero necesitamos suficientes armas para toda una rebelión Así que los ingredientes aún son necesarios Pregardé Dime cómo puedo ayudar Tenemos un plan para obtener lo que necesitamos El instituto está en constante expansión Se ha terminado de excavar en uno de los subniveles Han guardado el equipo de minería en cajas y todavía no las han trasladado Ese equipo tiene todo lo que necesitamos Gracias al señor Binet el equipo de construcción está formado solo por mis amigos Pero están bajo constante supervisión ¿Qué te parecería matar a unos guardias? Solo es innecesario Si es necesario No podríamos hacerlo de otra forma Cuando elimines a los guardias trasladaremos los suministros y volaremos los túneles tras nosotros Para el SRB será un trágico accidente de construcción que mató a muchos Synths Raro, pero no inaudito Y nuestros amigos muertos podrán reunir las armas que necesitamos Suerte Bien Finalmente quiero ir a lo de B3 Con la taquilla B3 Voy a mirar lo de la taquilla y le voy a meter alguna basurilla que haya por ahí que al menos ayudará A ver Si, taquilla, espérate a ver si hay que ir a un arco lo que se A ver Transferirle, le voy a meter algún arma No, no Vamos a dejarla ahí por si acaso Y si las perdemos da igual Así que ¡Materiales! No, en esa no voy a ver Vale Pues En uno de los subniveles, espérate Mato a los hueles de turo, al final deposita las armas para los rebeldes Pero, a ver Deposita las armas para los rebeldes Me envía aquí y aquí Y ya les he puesto unas cuantas, bueno ¿Cómo voy a la parte de abajo? Si, en uno de los subniveles Ah, pero, bueno, me está marcando una puerta Por favor Asegúrate de que bien los tus medicinales No te pierdas Recuerda minimizar el consumo de energía Analizando Súrgito y de tiquete Señor, ha surgido otro problema Si no has parcheado un programa de navegación Es el tercero Entonces, hazlo Estoy sin afectar ¿Cómo ha ocurrido? Creemos que hay un fallo en el sistema Son red A ver Bien, bien Unos cuantos guardias Son unos cuantos guardias Vamos a guardar la alarma Informe de estado Todo en orden La construcción progresa según lo programado Bueno, a ver Guardado rápido ¡Venga! ¡Descarga, descarga, descarga! ¡Ah! ¡Pero lo tengo que ir en medio! ¡Mira la mierda! ¡¿Cómo?! ¡La carga, la carga! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos! ¡Pero lo menos! ¡Mele! ¡Mele! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Sabes como lo quedo? ¡Los brazos son una puta madre! ¡Esto será escobros! ¡Recordad! ¡Pero opción! ¡No! ¡Oh! ¡Con esa armadura así! ¡Oh! ¡Tiene pinta de mí! ¡Esto es el plan de Z1! ¡Coger todo! ¡No pienso que un ser humano haga esto! ¡Por nosotros! ¡No! ¡Esto es el casco! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues déjame pasar inútiles! ¡Ah! Es decir, solo tiene que ir, matar y me lleva. ¡Hm! ¡Mola! ¡Me han ahorrado trabajo! ¡Vamos a recargar por si acaso! Es decir, recargamos, guardamos el arma, por si acaso. ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Como si no hubiésemos matado gente! ¡Bum! ¡Vale! ¡Ah! Vamos a buscar a Z1. Deberías enorgullecerte al contemplar la obra del padre. ¡Eh! Z1. Has cumplido tu parte. Y lo mismo haremos nosotros. La fabricación de armas comenzará de inmediato. Liam. Una noticia sobre Liam. Liam ha puesto en marcha su terminal. Cuando sea el momento, tendremos a alguien capaz de manejarlo. Estoy conteniendo a Liam todo lo posible, pero está ansioso por seguir con el antiguo plan. Deberías evitarlo si puedes. Si supiera lo que tramamos, me temo que nos denunciaría. Hmm. Buen principio. Es un buen comienzo. El mayor reto que nos queda, es mantener todo esto en secreto ante el SRB. Estamos siendo muy cuidadosos. Y eso, por desgracia, lleva su tiempo. Por ahora, continúa colaborando, compadre. No podemos permitirnos que empiece a sospechar. Cuando mi gente esté preparada, contactaré contigo. Estoy trabajando, compadre. Es decir, ahora tenemos que hacer misiones, compadre. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya que hemos hecho algunas casillas guay. No sé si esta buena armadura. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar un like. Si os de ahí les va a gustar o ayudar, pasárselo. Y si es el bebé, que veas uno de mis vídeos. Suscribete a este vídeo cada dos o tres días. Y bueno, estoy un poco ocupado, pero de luna a viernes intento ser todo lo puntual que puedo. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta ahora.